Buen día amigos y amigas, hoy voy a preparar un caldito muy sabroso, ya lo tengo en la página, ya lo he hecho algunas veces, ahora solamente lo voy a hacer con otro tipo de carne, va a ser de huesito de 10 millos, así lo pueden comprar, y es de res, es un hueso con frijol, así le llamamos aquí en Sonora, es un plato que nos gusta mucho, más a las mamás que nos sacan de apuro, porque pone uno la olla a cocer y solito al ratito ya está, y ya lo puede uno servir, cuando más cuando son muchos de la familia, como en mi caso mi mamá, éramos muchos, y poní estas ollas de comida, miren aquí se los voy a mostrar, aquí tengo ya la olla, la hago hirviendo, miren, este es, este es el hueso de 10 millos, no se preocupen, miren todo está ya previamente lavado, miren que bonito amigas, todo esto es carne, miren, y le aporta muy buen sabor, toda esta carnita, el huesito, así lo voy a agregar aquí, para, miren para, miren que bonito, miren, miren, carne muy blandita es esta, y muy buena, de res, miren, todo esto es carne amigas, así que un pedazo así que le ponga uno a cada criaturita, a cada niño, o dos huesitos así a los, a los adultos, y ya tiene su carnita, miren, este son un kilo 300 gramos, miren, miren, es carne amigas, miren que carnudo salen estas piezas de, de, de res, así busquen ustedes 10 millos de res, así lo voy a dejar, voy a lavarme las manos, así lo voy a dejar un ratito, para luego venir a quitarle la espuma, ahorita regreso, ya está subiendo la espuma, miren, para que le salgan bonitos los caldos y sabrosos, retírenle la espuma, miren, parece, aunque los lave uno bien, los huesos, la carne, siempre le sale espuma, y es bueno quitárselas, porque es muy desagradable, toque, morder un pedacito de, según uno que es carnita, y resulta que es espuma, y sabe muy malo, quitenle todo lo que puedan, bueno, aquí ya lo voy a dejar así, todo amigas, tengan paciencia, no se preocupen, lo que hagan, que les salga bien, miren amigas, ya le quité todo, esto, entonces miren, aquí tengo 300 gramos de frijol, este es el frijol mayocoba, no le quise agregar pinto, porque está muy prietito, me salió muy negro, miren, ya lo tengo aquí enjuagando, ya lo enjuagué, y lo puse aquí en esta con agua, fue un cuartito así, miren, una taza, o sea que con copetito, fueron 300 gramos de frijol, si gustan ustedes hacerlo con pinto, o frijol negro, también le sale bonito, le sale bueno, nada más que a mí me gusta con este frijol, o con el pinto cuando no sale tan negro, miren, subió otra capita más de, 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 de espuma, miren, se la voy a retirar de una vez, para que quede bien limpiecito, el caso es que aprendan amigas a limpiar esto, porque para que les salgan sabrosas las comidas, así ya, miren, ya le retiro, si le voy a agregar el frijol, ya lo lavé y lo puse aquí a que me esperara en agüita, y queda limpio el caldito, el agüita, porque estaba ya lavado el frijol, porque este, a veces tiene tierra, le van a agregar así una cebolla, miren, la partí por la mitad, y tengo aquí un chile verde, miren, nada más que no le he quitado, la semilla, si tienen ustedes este chile, le pueden agregar, si no, pues pueden omitirlo, pero sale muy sabroso, el chile verde le da muy buen sabor a los caldos, así miren, limpiecito y entero, para sacarlo así luego, luego, todo, todo, entonces aquí tengo también, miren, voy a ponerle para abajo, miren, aquí tengo dos dientes de ajo, y tengo esta cabeza también, está más chiquita la cabeza, pero la voy a partir para agregarse la ahí, está bien dura, es que no quiero pelar, amigas, lo quiero agregar así ahí mismo, y me está causando más dificultad, entonces así, miren, y lo voy a cerrar aquí, y así para no tener dientes de ajo por todos lados, lo guarda, miren, así nada más ahorita que ya esté la comida, lo saca, aquí están los ajitos, pero por todos esos hoyitos va a salir el sabor, y les va a quedar delicioso, miren, y les va a quedar más limpio el caldito, es lo que siempre ando buscando yo, que estén los caldos limpios, entonces ya nada más lo, lo va a tapar, siempre se me disculpa con esta olla, aquí está ya, entonces ahorita voy a, como en 40 minutos ya va a estar lista, le voy a apagar y la voy a dejar, que suelte el vapor, y ya se las muestro, luego le voy a agregar la sal, y va a hervir un ratito, ahorita regreso amigas, y amigos, ya voy a revisar la carne, miren, ya destapé la, la olla, ya se le fue la presión, sacarle esto, miren, ya está blandita la carne, miren, le voy a agregar sal, la sal va a ser a su gusto, y ahorita para servir a gusto, voy a sacarle los, los pedazos de cebolla, y los pedazos de chile verde, que tiene ahí, y le voy a agregar también, miren, los pedacitos de cebolla, así miren, si no los quieren tener en el caldo, se los pueden retirar, y voy a agregarle, ya le agregué la sal, ahora le voy a agregar, miren, dos cebollitas, cambray, así con todo, y las colitas, miren, porque esto les da muy buen sabor, así lo dejo, lo voy a tapar un rato, amigas, para que agarre la sal, el caldito, que todo agarre la sal, y ahorita regreso, un ratito más, ya va, voy a servirlo, mientras voy preparando aquí, aquí voy a moler unos chiltepines, miren, para que, para agregarle al caldito, se fueron muchos, pero, ahí le va a agregar, cada quien a su gusto, amigos, son chiltepines regionales, salen muy deliciosos, los calditos con ellos, voy a servirlo ya, y ya, miren amigas, que bonito, que bonito trozo de, de diez millos, ya se, se les salieron los huesos, miren, miren los huesitos, acá está otro huesito, miren, de lo blandito que es, miren que se queda, se salen, yo no le agrego mucho frijol, porque somos muy poquitos aquí, pero usted si gusta agregarle más, puede agregarle hasta medio kilo, o depende de las personas, que sean también en casa, ahí está amigas, ya la comida, acá estoy calentando, tortillas de maíz, y aquí le voy a agregar tantito chiltepin, miren, poquito le agrego Jesús, sí, mira, casi no los molí amigos, casi no tengo fuerzas, le estoy moliendo el chiltepin, mira, pero me está saliendo, entero, pues no le hace que se dé una paseadita, está muy rico, son muchos los que tienen, son muchos los que tienen, nomás que los apreté, se los apreté, en lugar de molerlos, amigas, miren, aquí está la comida, miren, qué deliciosa comida, prepárenlo ustedes, amigas, no se van a arrepentir, voy a poner un platito así, miren, para las tortillas, con tortillas de maíz, miren, deliciosa esta comida, pones otras ahí, mico, pones ahí, y es todo, amigas, es la comida del día de hoy, esta comida deliciosa, un caldito, muy nutritivo, amigas, miren, porque es de res, y pues el frijol contiene mucho hierro, el caldito, mucho ajo, cebolla, este, y los chiltepines, miren, para qué, para que nos enchile bien rico, picocito, es al gusto, quien quiera agregarles, chiltepines, y hay partes donde no existen estos chiltepines, pero aquí está la comida, miren, bien deliciosa, ¿te dijo? bien, sí, el que lo pruebe, a ver cómo le parece, te voy a hacer un, 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 un burrito, así le decimos a nosotros aquí en Sonora, ten mejor, así no agarras un chiltepine entero, ten, ten, ten el rollito, el burrito, y ahorita vamos a comer esta comida tan deliciosa, amigas, preparen las comida muy sencillita, es económica, y rendidora, así que tiene las 3B, amigas, de bonito, bueno y barato, háganlo ustedes, amigas, que no se van a arrepentir, muchas gracias por estar aquí conmigo, ayúdenme a compartir los videos, tanto de Facebook, como de YouTube, muchas gracias, y muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, y Dios los bendiga y los guarde, adiós, está muy rico, ahorita voy a agarrar, yo verás, me encantan los huesitos, esos, la carnita pegada al huesito, amigas, es la más deliciosa, gracias, nos vemos hasta el próximo video, adiós, buen día, amigas, miren que rico, hueso con frijol, con recuerdos de nuestra madre, que así nos preparaba ella, esos caldos le encantaban, y a mi abuelo, y a toda la familia, con esto, mírenos, así facilito, una comida muy sencillita, barata, y sabrosa, amigas, prepárenla, pasen a mi página, cocina tutuli, y ahí lo van a ver, el platillo, y el procedimiento, gracias por acompañarme, amigas, compartan mis videos, pasen a mi página, cocina tutuli, y de ahí, ayúdenme a compartir, le puse unos chilitos, chiltepines, miren, por allá le cabió el otro, ahorita van a soltar su, su picor, quien le quiera agregar, es opcional, ese chilito, chiltepín, o de otros, serranitos, o jalapeños, de lo que gusten, o no agregarle nada, de todas maneras, es muy deliciosa esta comida, gracias amigas, y bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, su amiga, Raquel Farías, de cocina tutuli,